Este viernes Berriozar volvió a convertirse en un escenario de memoria, reivindicación y justicia al conmemorarse el 24 aniversario del asesinato del subteniente Francisco Casanova a manos de la banda terrorista ETA. Memoria, dignidad y justicia fueron precisamente los estandartes que guiaron tanto el discurso de vecinos de paz como los pasajes musicales evocados por el cantautor José Vives y por el grupo ojotero encabezado por Laura Casanova, hija del subteniente asesinado. Una bonita foto de Casanova junto al monumento a las víctimas del terrorismo en Berriozar y una bandera de España y otra de Navarra preside en el acto que se llenó de ramos de flores durante la ofrenda entre aplausos de los asistentes entre los que se encontraban la viuda Rosalía Sainzaja y su hija así como representantes del ejército, guardia civil y políticos con cargos de UPN, Partido Popular y Vox. Esta vez no acudieron representantes del gobierno de Navarra ni de delegación del gobierno como era habitual. En su discurso, la portavoz de vecinos de paz, Maribel Valls, agradeció la presencia de quienes asistieron de corazón y no hacerse la foto reconociendo especialmente la valentía de Rosalía y Laura por volver a Berriozar. No corren buenos tiempos y estos homenajes son sumamente necesarios. Por algo llevamos ya un tiempo diciendo que no vamos a olvidar aunque se empeñen. Es en gran terror que hicieron aplastar, su vida, su voz, su dignidad. Porque no existe razón que pueda avalar tanta crueldad, pedimos justicia. Porque con tanta mentira no nos van a callar a toda la sociedad. Hoy las víctimas pedimos, hoy pedimos, hoy pedimos a toda la sociedad. Hoy las víctimas pedimos, hoy pedimos, hoy pedimos a la sociedad. Hoy pedimos, hoy pedimos, hoy pedimos, hoy pedimos, hoy pedimos a la sociedad. ¡Gracias!